Buenas tardes, señora consejera, señora Cabarrón. También saludo al equipo que hoy nos acompaña. Me sumo también a la celebración del Día de los Mayores, así como a todas y cada una de las celebraciones que casi cada día de la semana se plantea. Este sábado, por ejemplo, fue el Día de las Personas Sordas. Pero más allá de la celebración o de las congratulaciones que podamos realizar aquí en sede parlamentaria, la mejor celebración que pueda darse son políticas públicas y la acción decidida en defensa de ese tipo de personas que necesitan, más allá del aplauso simbólico de cada uno de nosotros, pues medidas políticas más decididas, más concretas y más contundentes. ¿Comparece usted hoy aquí, señora consejera, después de que se solicitara la comparecencia el 14 de junio, por parte de Izquierda Unida, del año 2013, del año pasado, es decir, hace más de un año, para que se explicaran las razones de la previsión de cierre de los centros ocupacionales de Espinardo y López-Ambit en el Palmar, así como si está previsto el cierre de alguno más de estos centros de la red de la comunidad autónoma? Naturalmente, la pregunta de la segunda parte de la comparecencia sigue vigente. ¿Hay alguna previsión en el futuro de actuaciones análogas a las que se ha llevado a cabo en el Centro Ocupacional de Espinardo? Y también solicité la comparecencia el 2 de septiembre del año 2013, hace más de un año también, para que la consejera explicara la derivación de los usuarios y usuarias del centro de Espinardo, cerrado el 31 de agosto, a otros centros de la región, sin que, hasta esa fecha, se hubiese firmado el convenio con los centros receptores. Entonces, se planteó un problema. Dice usted que hubo manipulación, y yo le pregunto si los padres y madres que protestaron de forma clara, contundente y expresa en contra del traslado y del cierre del centro de Espinardo actuaban de forma manipuladora, o acaso quiere decir que actuaban inducidos y, en consecuencia, eran manipulados por otros. Hubo una protesta clara porque no hubo una explicación clara, nítida, por parte del Gobierno de la región de Murcia. Les recuerdo dos solicitudes de comparecencia. Cuando se plantea el problema, la obligación, y en aras de la transparencia, era que la consejera hubiese comparecido en parlamentaria y hubiese dado las explicaciones oportunas. Y no, que venga usted ahora sobre una cuestión de la que no fui responsable en su gestión a hablar de manera sobrevenida sobre una solución de un problema que no es, en modo alguno, una solución a nuestro juicio satisfactoria. ¿Que se haya producido la solución? Sí. ¿Pero que esta sea satisfactoria? No. Que entonces no se tuviera el valor de explicar ni la transparencia democrática para explicar aquí, en sede parlamentaria, lo que estaba ocurriendo, eso sí que es una actuación totalmente negligente desde el punto de vista democrático y también negligente desde el punto de vista de la transparencia y la claridad que se pretende, en definitiva, en la gestión de un problema. Eso no se planteó, no se produjo, no apareció la consejera para dar las explicaciones oportunas. Por tanto, no creo que sea de recibo comenzar su intervención, señora consejera, sobre algo sobre lo que usted no tiene responsabilidad directa en la gestión, acusando de manipulación precisamente a quienes, precisamente, manipularon. Porque el Gobierno fue el real y auténtico manipulador en esa situación. Fue el que mintió de manera descarada, el que presionó a las familias, el que manipuló y engañó de manera sistemática. Incluso cuando había prevista una visita de la Comisión de Discapacidad al Centro Ocupacional de Espinardo, se suspendió dicha visita con argumentos peregrinos. Luego resulta que la razón de fondo era para no poder entablar directamente y conocer de primera mano los problemas que se están planteando por parte de los usuarios y por parte de los trabajadores del Centro Ocupacional de Espinardo. Y solo tras las protestas que se realizaron, pues se produjo una reunión técnica con una parte de la consejería, del equipo de la consejería de Limás. Por tanto, manipulación sí que ha habido. Evidentemente ha habido manipulación, pero una manipulación negligente por parte del Gobierno de la región de Murcia, concretamente de la Consejería de Política Social. Y todo ello porque responde a un problema fundamental que no se ha querido reconocer, que no se ha querido en modo alguno reconocer. Y es ni más ni menos que la necesidad de aplicar políticas neoliberales de recorte puro y duro y de derivación hacia la prestación de esos servicios por parte de los centros privados concertados. Ni más ni menos, nos quitamos la carga pública y derivamos hacia lo privado concertado, porque no otra era la intención y, en consecuencia, y podemos ver en el propio cese de trabajadores que había en el centro ocupacional, pues podemos ver una clara causa del problema que se había planteado. Usted ha hablado de cese y ha hecho referencia a la redistribución del personal laboral fijo y también a la desaparición de los interinos. Bueno, en algunas cosas se es preciso, en otras no se es tanto. ¿Puede concretar cuántos trabajadores interinos han ido a la calle? El número, el número exacto de trabajadores interinos que han ido a la calle, yo creo que eso sería fundamental. Por otro lado, usted habla de la satisfacción de la familia. Yo espero que así sea, pero no deja de ser, en cualquier caso, una apreciación subjetiva, que yo, desde luego, con algunos familiares con los que he estado en contacto y con los que he hablado, no manifiestan en absoluto eso. Que se haya producido una recolocación, bien, la recolocación por sí misma y la readaptación posterior tras un periodo, lógicamente, transitorio, pues se pueda haber producido. Pero eso no indica en absoluto esa recolocación que haya una satisfacción plena, sobre todo si se toma como punto de comparación el punto de origen que era el centro ocupacional de Espinar. Aparte de que los argumentos que se utilizaron entonces, al principio de manera tímida más, se podía constatar claramente cómo no había convicción en quienes intentaban transmitir la idea de que, bueno, de que el centro no reunía las condiciones, de que tenía fallos estructurales que eran los que justificaban y legitimaban el cierre del centro ocupacional de Espinar. Ni siquiera se tuvo en aquella circunstancia y en aquella ocasión, pues, la capacidad teatral o el cinismo suficiente para resultar convincente. Lo cual te notó en aquella ocasión con una claridad tremenda, te notó con una claridad tremenda que se estaba mintiendo, se estaba mintiendo. Era mentira, no había ninguna razón estructural, no había ninguna razón. La única razón que había era de tipo económico. Había que recortar y punto. Y esas eran las órdenes que había y había que recortar. Esperemos que en el futuro inmediato y como consecuencia de la noticia que hemos conocido hoy de más de 400 millones de déficit acumulado este año por parte de la comunidad autónoma con ese sistema de financiación autonómico inexistente, no derive ello en una nueva vuelta de tuerca que exija a la sanidad, a la educación y a las políticas sociales nuevos recortes con el fin de intentar hacer frente a esa situación de déficit imparable en la comunidad autónoma. Yo creo que a lo que tiene que responder, señora consejera, fundamentalmente es a las previsiones que usted en el futuro tiene con respecto a las políticas sociales y con respecto al resto de centros y de plazas públicas que hay. Si piensa seguir por la misma senda o piensa en definitiva mantener y reforzar incluso la oferta pública que hay por parte de su consejería. Yo creo que eso es fundamental, saberlo. Es fundamental para saber en definitiva que atenernos. Y yo sí que le pediría a usted en ese sentido claridad y sinceridad. Si las razones son de tipo económico, si hay razones de tipo ideológico, de tipo político, dígase con toda claridad, pero no vengan aquí con subterfugios sobre otro tipo de razones que no son las reales. Y debatamos en ese marco, en el marco de la claridad y del planteamiento que se pueda en ese sentido y la justificación en ese sentido que se quiera dar. Pero no se intenta engañar de una forma tan burda a la ciudadanía, de engañar en definitiva a las familias que se han visto afectadas por esa situación. Yo no voy a insistir más. Esta comparecencia se tuvo que haber producido en el momento. Es más, incluso, señora consejera, su propio argumento se queda por los suelos. Cuando usted señala o habla de la manipulación o habla de las injustificadas protestas o habla de la oposición que entonces hubo, pues no, pues ¿por qué no se compareció? Si tan claro lo tenía el Gobierno, si las razones eran tan evidentes, tan contundentes, ¿por qué no compareció la consejera? ¿Por qué no se invitó a las familias a que viniesen aquí a comprobar in situ las explicaciones de la consejera? Y hubiese convencido, con argumentos, políticamente con argumentos aquí en sede parlamentaria, hubiese justificado las razones. Eso hubiese sido en ese sentido clarificador. Pero claro, hubiese sido así si efectivamente las razones fuesen reales. Hubiese sido así si realmente uno hubiese estado convencido de lo que se perseguía. Pero cuando las razones no eran las que se arguían entonces, no eran esas, sino eran otras, sino que lo que se quería era en definitiva engañar y confundir a la ciudadanía, evidentemente no interesaba, no interesaba comparecer. No se compareció, no se compareció en su momento. Y es una vergüenza, es una auténtica vergüenza. Y eso nos lo planteo a la señora consejera, que no es responsable de la gestión que en su momento hizo. Pero, desde luego, eso sí le implicaría en todo caso en que hubiese acudido aquí con mayor humildad. Pero es una auténtica vergüenza que se debata aquí, en sede parlamentaria, ahora, hoy, precisamente ahora, sobre un problema sobre el que se debió debatir hace año y medio. No tiene ningún sentido. Por cierto, señora consejera, ¿cuándo va a comparecer en esta Cámara para hablar de la renta básica? ¿Cuándo va a comparecer para hablar de la renta básica? ¿Cuándo va a comparecer para hablar de los problemas reales que afectan a los ciudadanos de la región de Murcia? Y no venga aquí a hablar sobre problemas mal resueltos al cabo del tiempo y, encima de todo, abroncando a la oposición. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Pujante, por el Grupo Popular. Tiene la palabra la señora Tomás Olivares. Gracias. 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 Gracias.